¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus, atentos a la inesperada noticia de última hora sobre Jorge Javier Vázquez y sobre Telecinco. Ya sabéis que mucho se ha hablado en los últimos días sobre cuándo va a volver el presentador, sobre si se están arreglando las cosas entre la cadena y él. Él sigue vendiendo de que está de baja, otras personas siguen dudando de este hecho y finalmente había muchos rumores de que iba a regresar este jueves. Pues bien, después de un comunicado de la cadena se sabe que no, que no vuelve esta noche y que finalmente el presentador todavía se está resistiendo a su regreso o, vamos a decirlo así, él sigue diciendo que está de baja. Veamos cómo va el tema, veamos cómo van las circunstancias, pero desde fuera se ve que la tensión es muy grande y se ve que las cosas no pintan bien. Bien, recordemos que la baja se inició desde que se filtró en la prensa que Borja Prado le quería despedir y digamos que una serie de aspectos relacionados con todo esto dan a entender de que aquí hay algo más, ¿no? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse, un beso enorme de corazón y nos vemos en un próximo vídeo, lo de Juancus. Os dejo con un fragmento de un directo. Bueno, atentos a lo que ha pasado con Juan y Medio que se ha chuleado de Terelu y le ha dado un zasca que se ha escuchado por toda la península ibérica porque el programa de Juan y Medio en Canal Sur lidera sobre Telecinco, ¿vale? Y atentos a lo que ha dicho porque me han llamado mucho la atención las formas. Atención público. Ayer el mejor dato de los últimos cuatro meses. Está destacando que ha sacado el mejor dato de los últimos cuatro meses que, por cierto, mañana termina el mes de mayo y creo que hemos conseguido así a priori el mejor dato del canal principal nuestro desde 2021 en un mes de mayo. Hemos conseguido el mejor dato del Juanjus, no sé si histórico o también desde el mes de mayo de 2021 y de la Zanestube el mejor mes. Y el canal de videojuegos también ha sacado el mejor mes de mayo de los últimos años. O sea, que gracias. O sea, pedazo de mes que hemos sacado, ¿vale? Pero atentos a lo que dice Soleterelo. En nuestro inmediato perseguidor, ahora mismo, creo que es Telecinco, ¿era? Se hace el tonto. ¿Quién es nuestro inmediato perseguidor? Telecinco. Está abrazado a su madre llorando. ¿Vale? Porque la distancia... A muchos puntos. No nos gusta presumir de eso, pero hombre... No lo habéis escuchado, ¿eh? No lo habéis escuchado. Atentos, atentos. Está abrazado a su madre llorando. Creo que es Telecinco, ¿era? Está abrazado a su madre llorando. Dice la presentadora del programa de Telecinco que nos sigue, está ahora mismo abrazada a su madre llorando. O sea, tal cual está diciendo que Terelu es la presentadora y que estará abrazando en directo a Marietesa Campos llorando para subir la audiencia. Brutal el zasca de Juan y medio a la telebasura y a Telecinco. Brutal, ¿no? Y luego sigue, ¿eh? Vale, porque la distancia... A muchos puntos. No nos gusta presumir de eso, pero hombre, es bonito que sepan ustedes que gente... No nos gusta presumir, pero que sepáis que los demás hacen mierda y hacen el paguato y nosotros lideramos como un programa limpio, lo que están diciendo. ...como la que está viendo el programa Braila, que hoy nos visita, escuchando historias de personas anónimas, obvia todas las demás opciones y se queda con nosotros. Está brutal la que Juan y medio, ¿eh? Toda la tarde. Historias blancas, historias sin meternos con nadie, sin insultar a nadie y sin contar otras muchas cosas que podrían... Como diciendo, los demás hacen basura, mierda, sacan a la madre enferma para sacar la audiencia. Nosotros no. Podríamos contar, por tanto, subiríamos de audiencia, pero es que no hace falta. No, señor. Porque lo importante son nuestros invitados seguir entreteniendo y ayudando. Y con eso, ayer hicimos un dato espectacular. Tasca, ¿no? Lo siguiente, o sea, de verdad, es que volvemos a repetirlo, ¿eh? El dato perseguidor, ahora mismo, creo que es Telecinco, ¿era? Está abrazado a su madre llorando. Es brutal esto, de verdad os lo digo, ¿eh? O sea, brutal. Brutal. Y luego dicen, nosotros podríamos hacerlo para subir la audiencia, pero no lo hacemos. Nadie y sin contar otras muchas cosas que podríamos contar, por tanto, subiríamos de audiencia, pero es que no hace falta. No, señor. Brutal. O sea, yo he visto esto y digo, joder. Bueno, me encanta que habéis mandado cositas. A ver, audios, para el directo. No me habéis puesto el nombre, eso sí. Ya que pides audios, te mandamos audios. Sí. Lo que yo creo es que cada vez vamos a peor y conviene mucho decir que España es racista. Creo que también son intereses políticos. Ya no es de España porque a España no le interesa, pero sí del resto de países y ahora más que viene el veranito. Para no tener... Un segundo que está llamando mi padre. Ya sabéis que paramos el directo cuando llama. Un segundito, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Un segundo. Ahora, ahora. Perdonad, ¿eh? Es que como no tiene YouTube, a ver. Que tú ya me preguntó que cómo se llama eso donde trabajo. Nunca le cuento porque no se entera, no sabe lo que es YouTube. Y que donde él está, la gente me conoce. Y cuando voy a verlo, me han reconocido algunas personas. Y le han preguntado que... Quién va a ser el próximo entrevistado, no sé qué. Que se han visto a Cotomatamoros, que se lo han visto con Amador. Que Amador es la hostia, no sé qué. Y mi padre está flipando porque claro, mi padre sabe cosas, pero no sabe tanto. Entonces el otro día me estaba preguntando mi padre. ¿Cómo se llama ese sitio donde estás? ¿Cuáles son tus horarios? Un rollo. A ver. Perdona, ¿eh? Ponemos el audio. ¿Cómo estaba? Yo te mandamos audios. Lo que yo creo... Yo creo que España no es racista, ¿eh? Sí, cada vez vamos a peor. Pero hay momentos que... Conviene mucho decir que España es racista. Creo que también son intereses políticos. Ya no es de España porque España no le interesa. Pero sí del resto de países y ahora más que viene el vermito. Para no tener... Para que no tengamos gente que nos visite. Se llama Cristina, ¿eh? La persona. A ver, la imagen que se está dando de España es racista. Yo creo que siempre hay cuatro mongolos en plan buscando jaleos, ¿no? Pero por estos cuatro no vamos a decir que somos todos. Yo creo que hay personas que no saben, no son civilizadas, que no saben de la vida y por eso estamos pagándolo todos. Y el problema es que vivimos mayoritariamente de... Vivimos mayoritariamente de lo que es el... Perdón. Los niños, ¿eh? Que vivimos del turismo. Y lo que están haciendo estos países es llamarnos racistas y xenófobos para llevarse el turismo para ellos. Y nos dan cuenta de que precisamente para que no nos llamen así, tragamos muchas cosas que no deberíamos. Eso es verdad. Pero bueno, decirle a los británicos que cuando vienen de competiciones, de finales, de ligas europeas, todo esto, la que lían, vamos, que no están para dar lecciones a nadie, ¿no? Y con respecto a lo de los anunciantes, espero que esto vaya más y puedan conseguir que se cierre ese tipo de programas. Así de esa forma no damos pie, en cierto modo, que sucedan estas cosas y nos perjudiquen. Oye, pues muchas gracias Cristina por opinar, ¿eh? Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!